¡Hola amigos! Aquí en su canal Sapeando con Croquetas Hoy prepararemos un cevichazo de pollito Ve a continuación los ingredientes Prepararemos esto como aproximadamente unos 6 platos Picamos a la juliana 5 cebollas Un par de choclitos bien tiernitos Un vaso de caldo de pollo Y si no tuviera puede usarlo con cubitos de caldo de pollo Unos 5 o 6 limones de acuerdo a su gusto Una buena pechuguita de pollo sin pellejito picadita en cuadraditos Unas 3 cucharadas de ajo molido 5 cucharadas de ají amarillo molido Un pedacito de quiom bien estrujadito Aceite de su preferencia Su perejil que le da un gusto riquísimo Sal, pimienta y comino al gusto Escurrimos y dos limoncitos sobre el pollito Agregamos pimienta, comino y sal al gusto Agregamos 2 cucharadas de ajos Agregamos al quioncito o jengibre Vamos mezclándolo Y lo dejaremos reposar unos 20 minutitos Para que la carnecita absorba esos sabores En una cacerolita echamos aceite Esperamos que caliente bien el aceite Y echamos nuestra cebollita Cuando ya está semi cocinada la cebolla Agregaremos nuestro ají amarillo Mezclaremos y dejaremos cocinar un par de minutos Cuando esté en este punto ya vamos agregando el caldo Lo tapamos y lo dejamos cocinando Mientras tanto vamos friendo nuestro pollito Destapamos nuestra ollita y ahora si agregamos el pollo ya frito A toda nuestra mezcla Y de ahí incorporaremos lo último que es el perejil Bueno y este plato lo podemos servir Acompañado con arroz También con yuca o con choclito Y bueno a degustar Descríbete a mi canal Sapeando acá en craquetas Y no olvides de tocar la campanita Para ver todas mis sapeadas Y por favor no olvides mi like Soy de la choclito Y este de la compañía Escribete a mi canal Encontré el perejil Acto con tapacita Abastada Escuchando Acaboñado Carqué Gracias por ver el video.